No hacemos nada con olvidar lo que sucedió sin procurar que no vuelva a suceder. Las redes sociales y su uso son el leitmotiv de primer grado, donde intrigas y retos asaltan la vida de sus protagonistas. Este dramatizado juvenil trata temas sensibles como el ciberacoso, la privacidad y la adicción al uso de plataformas digitales como modo de vida, con guión de Rudy Mora, Eduardo Emil y la colaboración de Danilo París, a partir de investigaciones realizadas sobre el fenómeno en Cuba. Otra de las premisas del equipo fue dar vida a personajes verosímiles, desde una caracterización psicológica de claros oscuros, mostrando sin tabujos la realidad de los jóvenes cubanos en la actualidad. Es una serie que desde el principio, desde que se concibió, siempre sabíamos que iba a ser difícil por la pretensión en sí, de lo que queríamos lograr. Es una serie que tiene muchos efectos digitales, porque habla de las redes sociales, el conflicto está planteado dentro del mundo de las redes sociales y obviamente sale mucho en Instagram, Whatsapp, Facebook, etc. Todos esos efectos, digamos, digitales que salen en la serie están hechos previamente para que de alguna manera sucediera o pareciera que fuera en tiempo real. Y eso, por supuesto, condicionó todo un tiempo de pre, que fue una pre bien complicada, así como también toda la música que se oye en la serie, una buena parte de ella se hubo que fabricarla primero para que los músicos que participan en la serie, y hay varios grupos musicales, tocaran estos temas musicales. Primer Grado tuvo su premier esta tarde en la Sala Che Guevara, con gran parte de su equipo de realización y de actores. En el rol protagónico, disfrutaremos de la actuación de la joven Diany Cerquera, y entre el elenco que la acompaña se encuentran los actores César Domínguez, Sandra Castillo, Chabeli Díaz, Víctor Cruz, Ariel Zamora, Amelia Fernández, Yailene Sierra y Carlos Gonzalvo. Una vez abierto el conflicto de la serie, cada capítulo mostrará la historia de un personaje, y este a su vez, los valores universales que quiso resaltar en este difícil proyecto, su director, Rudy Mora. Ivania Williams y Miguel Moret, Ahobana Noticiario.